Quiero agradecer a Ana y a Editorial Diente de León por la oportunidad porque tengo un mensaje que decir y siempre agradezco cualquier medio y cualquier vehículo para ayudarme a expandir este mensaje. Y bueno, sobre todo me parece importante el mensaje de tomar nuestra salud en nuestras propias manos porque lo que hemos recibido, bombardeado todos a nivel mundial, a través de los medios, a través de los gobiernos, es un mensaje muy desesperanzador. En donde nos están diciendo que nuestro cuerpo es débil, que hay algo más fuerte que nosotros, que nadie de nosotros está listo o preparado, o sea, que la humanidad no está lista o preparada para combatirlo y que no hay nada que podamos hacer. Realmente esto es lo que nos están diciendo, nos están diciendo quédate en tu casa porque tu cuerpo no puede con esta enfermedad, quédate en tu casa, usa tapabocas porque no confiamos en que tu cuerpo sea capaz de tener sus propios bloqueos para que un patógeno entre al cuerpo. Y tampoco creemos en tu cuerpo y tampoco creemos en la capacidad del cuerpo de sanar y de protegerse, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo esencialmente todos los gobiernos, todos los mensajes. Y esto para la población es terrible de escuchar y nos taladra el cerebro y nos la creemos finalmente, ¿no? Y si bien es cierto que la mayoría de la población tiene un sistema inmune debilitado y la mayoría de la población tiene unas condiciones que nos hacen más susceptibles a cualquier pandemia, porque hoy es esto, pero hoy es el COVID, pero esto en miras a lo que puede suceder a futuro es que puede venir otra y otra y otra más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre nos vamos a guardar en casa, ¿no? Es, vamos a tener, vivir con miedo, vivir buscando formas de protegernos externamente o vamos a fortalecernos interiormente y vamos a trabajar nuestro cuerpo para que sea capaz de, pues, de lidiar con estos patógenos que siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido pandemias, siempre ha habido epidemias. Esto es una cosa que viene y va y que en la naturaleza, pues, los mejor preparados sobreviven. Es, es a lo mejor un poco rudo decir esto, pero, pero bueno, pues, así es. Entonces, estamos, sabemos, esto es, o sea, indiscutible, que las personas que están sufriendo complicaciones por esta infección viral tienen un conjunto de padecimientos, ¿no? El índice de mortalidad es alto en las personas que tienen ya padecimientos crónicos. Esto es bien sabido, ¿no? Está en las noticias, lo vemos, en las, en los números, las encuestas, se está viendo que las personas que sufren complicaciones al tener la enfermedad tienen una o más padecimientos crónicos del tipo del síndrome metabólico. Entonces, hay, hay estudios emergentes, quizás no son estudios, todavía no ha habido suficiente tiempo para hacer estudios clínicos comprobados, pero sí se ha recolectado mucha data y en esta recolección se refleja una confluencia de disfunción vascular, trombosis e inflamación desregulada. Esto son las tres cosas que suceden cuando a una persona se le complica la infección por COVID, ¿no? Mientras que hay personas, y es la mayoría de la población, entre un 80 y un 90%, la gente está sobrellevando la infección sin necesidad de hospitalización, sin necesidad de medicamento. Entonces, este porcentaje de personas que no están sobrellevando la infección, que están terminando con complicaciones o incluso la muerte, tienen alguna de estos padecimientos que están ligados al índice metabólico, que son obesidad, exceso de grasa abdominal, presión arterial alta, diabetes tipo 2. Dice, casi el 60% de los hospitalizados, esto es en un estudio que se hizo de 5,700 pacientes de COVID en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en varios hospitales. El 60% de estos hospitalizados tenían presión arterial alta, el 40% eran obesos y un tercio tenía diabetes. En Italia, entre 80 y 90% de las personas que fallecieron tenían dos o más enfermedades crónicas a la par que tenían la infección con COVID, ¿no? Entonces, esto no nos lo están diciendo, ¿no? Nadie en los medios masivos y en los gobiernos no nos están advirtiendo de estas situaciones que nos ponen en más riesgo. Entonces, la evidencia demuestra un importante vínculo metabólico y endócrino con el proceso de la enfermedad viral. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y síndrome metabólico pueden tener un riesgo de muerte hasta 10 veces mayor cuando contraen el COVID. Esta información es importantísima y es importantísima porque los cambios en la alimentación pueden reducir estos marcadores en cuestión de semanas. Se ha visto que se pueden reducir todos los síntomas de síndrome metabólico, se pueden controlar simplemente con la alimentación y que se ve una reducción en todos los marcadores después de dos semanas de llevar una alimentación, por ejemplo, de dieta cetogénica. Reduce la inflamación, se baja de peso, reduce inmediatamente la glucosa en sangre y todos estos marcadores reducen el riesgo de mortalidad o de complicaciones por la infección de COVID. Entonces, ¿cómo es posible que desde el principio de la pandemia, en lugar de decirnos lo único que puedes hacer es guardarte en tu casa, ponerte un tapabocas, guardar distancia y lavarte las manos? Que si bien son medidas que todos podemos tomar y no estoy diciendo que no lo hagamos, o sea, son sencillas y cualquiera las puede tomar, pero ¿por qué no nos dijeron además deja de tomar Coca-Cola, reduce tu consumo de carbohidratos refinados, reduce tu consumo de azúcar y en un par de semanas tu riesgo de complicaciones o de mortandad puede reducir considerablemente. Si estamos hablando de que tienen 10 veces mayor riesgo las personas que tienen estos indicadores de salud, ¿no? Entonces, si hace un mes que nos confinaron, o mes y medio, ya perdí la cuenta cuánto tiempo llevamos confinados, si desde el principio nos hubieran dado estas guías de alimentación, pues el riesgo de acabar en el hospital y esto que es lo que preocupa tanto, que es la capacidad de los hospitales, bueno, pues el riesgo de que la gente termine en el hospital si lleva una dieta baja en carbohidratos y baja en azúcares es mucho menor. Entonces, bueno, ya está, ahí ese es mi enojo, ese es lo que considero tan importante de comunicar y que espero que después de esto todos vayan y lo comuniquen a sus conocidos y a sus seres queridos porque me parece que es información clave, importantísima y valiosísima, ¿no? Y también es un mensaje de esperanza de no te sientas, o sea, toma tu salud en tus manos y haz algo porque cuando estamos siendo proactivos con nuestra salud, nos sentimos mucho mejor, nos da seguridad, nos baja la ansiedad, nos quita el estrés y a mí me dicen no hay nada que puedes hacer, me lleno de ansiedad, pero si me dan indicaciones concretas de cosas que sí puedo hacer y que reducen el riesgo ya sea de contagio o de complicaciones cuando no me contagio, pues siento que tengo las riendas y que sí puedo yo hacer algo y entonces la ansiedad disminuye. Entonces, siendo así, les voy a ir compartiendo, voy a ir cambiando la pantalla entre que me vean a mí a ratos mientras hablo y también les voy a compartir una presentación que hice. Entonces, esta es mi primera slide, ¿sí lo ven? ¿Se ve bien? Bueno, nuestro objetivo con las recomendaciones de alimentación que voy a compartir son estos tres puntos, a eso es a lo que queremos apuntar. Uno, regular el sistema inmune, reducir inflamación y regular los niveles de glucosa en sangre. Eso es lo que queremos lograr con el estilo de alimentación que voy a recomendar. Entonces, vamos a hablar de regular sistema inmune. ¿Y por qué hablo de regular y no de levantar o impulsar? Nuestro sistema inmune está diseñado para estar en homeostasis y solamente reaccionar cuando tiene que hacerlo, cuando tiene que combatir un patógeno, cuando se ve amenazado. Entonces, este sistema inmune debe de estar siempre bien tranquilito y cuando se ve amenazado nuestro cuerpo, el sistema inmune debe de montar una reacción. Después de esto, cuando una vez resuelta esa infección o ese ataque externo, el sistema inmune debe de regresar a homeostasis. En muchos casos, hoy en día, vivimos con un sistema inmune sobre reactivo porque nuestro cuerpo está todo el tiempo teniendo que reaccionar a toxinas ambientales, a alergenos, a ingredientes desconocidos en los alimentos, a toxinas de los alimentos, metales pesados, pesticidas, herbicidas. Y entonces, cuando si tenemos un sistema inmune que ya está reactivo, que ya ha causado inflamación en el cuerpo, en el momento en que llega una infección tan fuerte como esta infección por COVID, nuestro cuerpo monta una reacción tan fuerte que no es capaz de soportarla y causa daño en las propias células del cuerpo. Entonces, no queremos eso, queremos una reacción inmune bien regulada y estratégica. Entonces, si bien no queremos un sistema inmune sobre reactivo, sí queremos un sistema inmune eficiente. Entonces, nuestras células deben de tener una estrategia y lograrlo, ¿no? Lograr atacar la infección con esta estrategia y después volver a homeostasis. Recientemente han ingresado algunos niños en diferentes partes del mundo con un síndrome que se llama de Kawasaki, que es un síndrome inflamatorio y resulta que al hacerles la prueba de COVID están saliendo positivos. Al parecer, esto está pasando por un sistema inmune sobre reactivo que causa una inflamación exagerada. Y entonces, los niños están, este grupo de niños que apareció no solo en un lugar, sino ya se está viendo que está sucediendo, son poquitos niños, pero está pasando en muchas partes del mundo, están ingresando al hospital por la inflamación post-reacción inmunitaria. Entonces, no queremos un sistema inmune súper reactivo, queremos un sistema inmune bien regulado y muy estratégico, ¿ok? Tampoco queremos un sistema inmune suprimido, como sucede, por ejemplo, en el caso del VIH, pero también sucede en casos de desnutrición, cuando el cuerpo no tiene los recursos necesarios para que su sistema inmune monte una reacción adecuada, entonces el sistema inmune está deprimido. Y eso, pues, tampoco es lo que queremos, ¿no? Queremos un sistema inmune capaz que tenga suficientes cantidad de células, que tenga los recursos para atacar y tenga la estrategia para hacerlo y que además, posterior a la infección, este sistema inmune regrese a homeostasis. Después hablamos de inflamación. Y la inflamación es el número uno, el factor número uno de la infección en el COVID. Entonces, pues, resulta que nuestro cuerpo tiene, nuestro cuerpo monta inflamación, produce inflamación para combatir problemas. Entonces, para una herida produce inflamación, pero también para una infección por un patógeno produce inflamación. Esta inflamación, si al iniciar la infección viral ya había una inflamación previa por otros factores, la probabilidad de que la inflamación sea demasiado exagerada y termine dañando al cuerpo es muy alta. Entonces, es importante que con nuestra dieta reduzcamos esta inflamación para que en el caso de que nos contagiemos, en el momento del contagio, no haya inflamación crónica en el cuerpo. Y entonces, la inflamación que produzcamos en respuesta a la infección sea adecuada. Y por último, regular los niveles de glucosa porque estamos viendo que las personas con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina tienen una reacción desfavorable o más probabilidades de tener una reacción desfavorable o complicaciones. Entonces, queremos que si nos pilla el bicho nos encuentre con niveles de glucosa adecuados en sangre. Es decir, no una glucosa elevada porque cuando la glucosa está elevada hay inflamación, hay poca reactividad, o sea, poca posibilidad de reacción del sistema inmune y el cuerpo está ocupado en resolver un problema cuando le llega otro problema. Entonces, no queremos darle al cuerpo el problema de la glucosa alta. Me gustaría, si hasta el momento tienen alguna pregunta, voy a regresar a compartir mi pantalla. Voy a regresar a compartir ¿Me ven ahora a mí? Perfecto, Galia. Gracias. Sí, necesito un poquito de feedback para saber que todo está bien. Ok, entonces, la recomendación, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer para lograr estos tres objetivos y mucho involucra la alimentación y mucho no. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la alimentación, pero lo que quiero dejar bien claro es que hay muchas otras cosas que podemos hacer además de la alimentación. el estrés, controlar el estrés, los niveles de cortisol disminuye nuestra capacidad de sistema inmune, dormir bien, las horas adecuadas y lograr sueño profundo y tener un ritmo circardiano bien regulado, hacer tierra, caminar por el bosque, que nos dé el sol, que respiremos aire fresco, que nos movamos, el ejercicio. Hay muchísimos factores y muchas cosas que podemos hacer para apoyar a nuestro cuerpo en su sistema inmunológico y para reducir inflamación. La alimentación no es la única, pero la alimentación es algo que a fuerzas todos tenemos que hacer tres veces al día. Sí o sí, o dos veces al día, o una si estamos haciendo ayuno intermitente. Pero todos comemos y entonces pues comer es algo que tenemos en común y es una herramienta que podemos utilizar y que sí está en nuestras manos decidir qué comemos y qué no comemos. Entonces voy a hablar de algunos alimentos esenciales. ¿Puedo repetir esas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro sistema inmune? Sí, aunque es tema para otra conferencia, pero tomar el sol, respirar aire fresco, mover nuestro cuerpo, descargar los iones positivos caminando descalzo sobre la tierra, caminar en el bosque, tener contacto con la naturaleza, dormir bien, tener un ritmo circardiano adecuado. Y manejar el estrés con meditación, respiración, etcétera. Bueno, entonces hoy vamos a hablar en específico de la alimentación porque es algo que sí tenemos en nuestras manos y algo que sí o sí hacemos y que es una decisión de consumo esto o consumo esto y puedo hacerme un bien o puedo hacerme un mal, ¿no? con lo que decido consumir. Entonces, voy a darles una recomendación de ciertos alimentos que yo considero claves, si bien no son los únicos alimentos que debemos consumir. Por supuesto, hay que llevar una dieta lo más diversa posible y hay que consumir frutas y hay que consumir verduras y hay que consumir alimentos frescos y de todos colores y la variedad es clave en una buena alimentación. Pero hoy quiero centrarme en ciertos alimentos y ciertos nutrientes que considero clave para el caso específico de regular nuestro sistema inmune, regular glucosa y reducir inflamación, ¿ok? Entonces, no voy a hablar de la cúrcuma, por ejemplo, porque creo que hay ciertos ingredientes de los que se ha hablado ya bastante y que estoy segura que ustedes que si están interesados en escuchar esta plática es porque ya tienen cierto conocimiento de alimentación natural. Entonces, sí, la cúrcuma es un súper ingrediente, no es que no lo consideren un súper ingrediente, pero no lo estoy incluyendo igual que muchos otros como el ajo, la cebolla, el jengibre, no los estoy incluyendo en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a centrar en ciertos alimentos que considero clave que es la gente consume poco. Entonces, para empezar, bueno, lo repito, debemos llevar una dieta diversa y variada que se base principalmente en alimentos de verdad, no alimentos procesados. entonces, no es lo mismo comprar manzanas deshidratadas en una bolsa que comerme la manzana a mordidas. Entonces, mientras más el alimento se parezca a como la naturaleza lo diseñó, es más adecuado para consumirlo. Entonces, digamos que hoy recomiendo por la situación en la que estamos que nos vayamos al origen y que tratemos de consumir los alimentos lo más sencillo posible. El pollo como tal y verduras y frutas de todos colores y hierbas y especias y ya está. Entonces, les vuelvo a compartir un slide que considero importante que es este. Alimento versus suplemento y es que hoy en día hemos perdido la confianza en los alimentos. una cápsula de vitamina C se parece más a una medicina y por alguna razón las personas han empezado a relacionar la cápsula o la medicina el medicamento con efectividad porque eso es lo que nos han venido diciendo. Entonces, como el mensaje universal de los medios y de la medicina alópata es que la medicina es lo que te cura entonces pensamos que un suplemento es más parecido a un medicamento y confiamos hoy en día más en los suplementos al parecer. Mucha gente me dice pero no hay una cápsula que me pueda tomar en vez de tener que comer hígado y lo que tengo que decir al respecto es que siempre siempre nos vamos por las fuentes naturales. Las fuentes naturales para obtener los nutrientes siempre serán mejores por varias razones. Una es que no hay riesgo de sobredosis. Mi cuerpo deja de absorber o deja de transformar cuando ya tuve suficiente de un nutriente. Hay una mejor asimilación siempre cuando los nutrientes vienen de alimentos o de fuentes naturales como en el caso de la vitamina D cuando viene del sol eso vamos a hablar ahorita. Mi cuerpo lo asimila mejor lo reconoce mejor sabe qué hacer con él y a dónde enviarlo. En la naturaleza los nutrientes siempre se acompañan de otros compuestos o cofactores que interactúan favorablemente para que los podamos aprovechar. entonces si bien hoy en día los alimentos pueden contener menos cantidades de nutrientes esenciales de lo que lo contenían hace 50 años siempre va a ser mejor procurar obtener la mayor parte de estos nutrientes de fuentes naturales. En el caso de la vitamina C es mucho mejor buscar la vitamina C en una fruta como el camu camu o en una fruta como el amla que de ácido ascórbico. La vitamina D siempre es mejor procurar tomar el sol que tomar el suplemento por supuesto que depende de dónde vivimos las distintas latitudes el clima pueden ser impedimentos para obtener suficiente vitamina D del sol sin embargo aunque esté suplementando debo de procurar tomar el sol ¿de acuerdo? entonces mi recomendación es siempre procuremos obtener los nutrientes primero que nada de fuentes naturales y ya después suplementar yo sí suplemento y sí recomiendo suplementar pero siempre busco primero en las fuentes naturales entonces ahora sí les vuelvo a compartir mi pantalla les voy a hablar de nutrientes clave estos son los nutrientes en los que quiero poner un foco o un énfasis el primero es el zinc luego la vitamina D la vitamina C los betaglucanos la vitamina A y el glutatione que en suplemento lo podemos obtener de un suplemento que se llama N-acetylcisteine pero también les voy a decir el glutatione como podemos consumir alimentos que promuevan la producción de glutatione por nuestro propio cuerpo ¿ok? entonces estos son los nutrientes primero clave de los que quiero hablar hoy y por qué quiero compartirles por qué son tan importantes para el sistema inmune y por qué son tan importantes en este momento que estamos viviendo entonces voy a empezar hablando del zinc el zinc es un mineral que obtenemos de los alimentos y que no almacenamos en el cuerpo a diferencia de por ejemplo el calcio que lo almacenamos en nuestros huesos ¿no? El zinc no se almacena entonces pero sin embargo es esencial para la vida y lo tenemos que obtener de la alimentación el zinc permite que las enzimas hagan su trabajo dentro del cuerpo se necesita para más de 300 reacciones bioquímicas algunas de las funciones biológicas en las que está involucrado el zinc incluye mantener nuestro sentido del olfato y del gusto y esto les va a sonar conocido porque sabemos que muchas personas que se infectan de COVID uno de los primeros síntomas es que pierden el sentido del olfato y del gusto y lo pierden por varias semanas hasta que su cuerpo logra deshacerse de la infección y a algunas personas les duro lo más probable es que sea porque nuestro cuerpo utiliza el zinc en un inicio para combatir la infección ya que el zinc impide la proliferación del virus dentro del cuerpo o sea el zinc lo que hace es que impide que el virus se reproduzca entonces aunque el virus haya entrado en nuestro cuerpo hay una cosa que se llama la carga viral que tiene que ver con la severidad de la infección no es lo mismo que alguien tenga cierta cantidad de virus en su cuerpo y le sea fácil pelear la infección a alguien que tenga una cantidad desproporcionada ya de virus que se reprodujeron dentro de nuestro organismo y entonces ya nos tienen completamente infestados se convierte en una verdadera infección ¿no? entonces el zinc es clave en evitar la proliferación entonces puede ser que yo entre en contacto con el virus y el virus alcance a entrar a mi organismo incluso alcance a entrar en la célula si yo tengo suficiente zinc mi cuerpo va a utilizar ese zinc para impedir la reproducción del virus dentro de mi cuerpo otras funciones que se regulan con zinc son crear nuevas proteínas curar heridas la función inmune la síntesis y la reparación de ADN ayuda también al crecimiento y al desarrollo normal durante el embarazo la infancia y la adolescencia entonces muchas veces cuando los niños no están creciendo suficiente pudiera ser una deficiencia de zinc la deficiencia de zinc es más común en la población de lo que se cree hay estudios que demuestran que el zinc ataca directamente al virus del SARS todavía no hay estudios para el coronavirus 2 que es el que estamos lidiando el COVID 2 pero los estudios demuestran que para el SARS fue efectivo lo cual nos hace pensar que también es efectivo para para este virus el zinc se puede obtener de alimentos de píldoras de pastillas de dulcecitos para chupar y se sabe que estos dulces que se chupan que son altos en zinc ayudan a repartir el zinc dentro de la boca garganta y nariz ahora sabemos antes se pensaba que el virus iba directamente a pulmón hoy sabemos que la infección de entrada al cuerpo es primero por la garganta después llega pulmón entonces chupar una pastillita de zinc o bien utilizar un spray de zinc para rociar la garganta y boca se recomienda tanto cuando ya hay infección como preventivo pero bueno yo les acabo de decir que siempre recomiendo que los nutrientes los obtengamos de los alimentos o de fuentes naturales en primer lugar entonces vamos a hablar de los alimentos ricos en zinc y definitivamente sin lugar a duda sin competencia alguna el alimento número uno rico en zinc son las ostras que contienen entre 20 y 90 gramos de zinc las ostras u ostiones aquí en México les llamamos ostiones entre 20 y 90 los ostiones ostras que podemos comprar en el mercado las ostras silvestres se ha encontrado que algunas contienen hasta 180 gramos de zinc por 100 gramos de ostión entonces definitivamente o sea por mucho es el alimento más rico en zinc y es un alimento que poca gente consume las mujeres embarazadas las dejan de consumir porque cuando se les recomienda que no consuman almejas ostras o mariscos crudos pescado crudo entonces inmediatamente descartan el consumo de ostras pero el zinc no se pierde no se daña con la cocción entonces los niños pequeños las mujeres embarazadas pueden comer ostiones cocinados sin problema y contienen la misma cantidad de zinc que si estuvieran crudos entonces yo les voy a compartir lo voy a subir al chat en un momentito un archivo con unas cuantas recetas no son muchas pero son unas recetas que yo hago facilitas no es nada gourmet muy complicado pero si muy rico fáciles que ustedes pueden hacer en sus casas para incluir estos alimentos entonces una de mis formas favoritas que se me hace la más fácil para que los niños consuman o para que el público en general las consuman es un poco difícil convencer a alguien que no le gustan los ostiones crudos de que se los coma crudos pero los ostiones rockefeller es una receta famosísima que además contiene espinaca y contiene mantequilla y contiene ajo y perejil que también son unos super alimentos para el sistema inmune y para reducir inflamación entonces les estoy compartiendo la receta de los ostiones rockefeller que era una de las recetas mi papá tenía un restaurante cuando yo era niña y esta era una receta emblemática de su planta después de las ostras otros alimentos ricos en zinc es la carne de res que contiene 10 miligramos de zinc por 100 gramos las semillas de calabaza también las semillas de girasol contienen altos cantidades de zinc igual 10 miligramos por 100 gramos de semillas el cerdo 100 gramos contienen 6.72 miligramos de zinc ojo la res 10 las semillas de calabaza 10 el cerdo 6.7 las ostras entre 20 y 90 o sea si se dan cuenta la cantidad de zinc que podemos obtener por comer unos ostiones cada 15 días el hígado de pollo contiene 5 miligramos de zinc y 2 huevos contienen 1.5 miligramos de zinc y estos son como los alimentos más ricos en zinc los granos y las leguminosas contienen zinc pero contienen altos niveles de fitatos que reducen la absorción de zinc son como que lantes atraen el zinc y nos impiden que nosotros lo absorbamos entonces reducen la biodisponibilidad si vamos a comer ostras recomiendo que no se consuman junto con frijoles lentejas granos o semillas y que si si consumimos frijoles granos o semillas los remojemos en agua varias horas antes de cocinarlos los dejemos reposar quizá si de ser posible dejar que se formen brotes que se germinen y en la receta que les estoy compartiendo la receta de ostiones rockefeller llevan unas miguitas de pan rallado entonces ahí específicamente les pongo que es pan de masa madre sourdough el pan de masa madre es pan de masa fermentada y con esta fermentación reducimos esos fitatos si no tienen pan de masa madre no lo saben hacer no tienen acceso a él no le pongan migas de pan simplemente omitan las de la receta con el parmesano el ajo y el perejil quedan deliciosos bien pasamos a un siguiente nutriente primero estamos hablando de nutriente y luego de alimentos y el otro nutriente del que quiero hablar importantísimo es la vitamina D acaba de salir un estudio bueno no sé si han visto pero la mayoría de las noticias de lo que podemos leer de los grandes medios sobre todo los monopolios mediáticos de Estados Unidos están haciendo mucho énfasis en que no hay remedios que sirvan para el COVID que los remedios naturales no sirven que no hay cura que no hay tratamientos incluso Google y Facebook están censurando todo artículo que trate de difundir bueno artículo YouTube también está censurando videos que traten de difundir remedios naturales para el tratamiento del COVID entonces al principio se descartó por completo la suplementación con vitamina D hoy hoy en día no no hoy mismo pero hace unos días salió un estudio cuyo título dice la suplementación con vitamina D podría posiblemente mejorar los resultados clínicos de los pacientes infectados con COVID-19 y este encabezado describe un pequeño estudio que se hizo en Filipinas con 212 casos en los que se confirmó todos infectados por SARS-CoV-2 o sea el virus de COVID y en eso se confirmó que los niveles más bajos de vitamina D se asociaron con síntomas más severos y niveles más altos de vitamina D se asociaron con síntomas menos severos por es impresionante esta información porque son gramos miligramos de o sea por ejemplo los casos deficientes en vitamina D que tenían menos de 20 NG fueron 19.12 veces más propensos a morir de la enfermedad los casos con vitamina D insuficiente que tenían entre 21 y 29 fueron 12.55 veces más propensos a morir de la enfermedad y los casos sin deficiencia fueron mucho menos propensos a morir de la enfermedad es decir niveles más altos se asociaron con síntomas menos severos y con menos riesgo de mortandad o de complicaciones si teníamos buenos niveles de vitamina D esto que nos dice suplementemos todos vitamina D asegurémonos que tenemos buenos niveles de vitamina D para que cuando nos enfrentemos con el bicho nos agarre con una vitamina D en buen estado para que nuestro cuerpo sea capaz de lidiar con la infección justo la vitamina D la mejor forma de obtenerla es con los rayos del sol esa es la manera en la que los humanos estamos diseñados a obtener vitamina D hay ciertos alimentos que contienen minúsculas cantidades de vitamina D y los alimentos ricos en grasa la vitamina D al ser una vitamina soluble en grasa requiere que la alimentación del individuo tenga un cierto contenido de grasa entonces no es recomendable consumir bajo en grasa solo debemos de consumir las grasas adecuadas y cuando consumimos las grasas adecuadas nuestro cuerpo es capaz de transformar esta luz del sol en vitamina D voy estoy buscando un ratito que tenía por acá bueno como obtengo suficiente vitamina D debo de tener una una buena parte de mi cuerpo expuesta al sol justo depende de dónde nos están están viéndonos pero hay algunos países donde la confinación es obligatoria y no pueden ni siquiera salir a la calle a dar la vueltita alrededor de la cuadra aquí en México sí podemos salir a caminar aunque la gente no lo está haciendo lo cual me parece realmente preocupante pero si quisiéramos podríamos no se puede obtener vitamina D a través de una ventana entonces sí es importante subirnos a la azotea salirnos a un balcón salir a la calle exponernos al sol con una buena parte del cuerpo expuesta esto es camiseta sin manga y quizás shorts o exponer la espalda pero una buena superficie para que haya una gran cantidad de piel a la cual le va a dar el sol y es suficiente con 15 o 20 minutos de luz de sol que sea entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde la luz de la tarde o de muy tempranito en la mañana cuando los rayos no van directos no es suficiente para que nuestro cuerpo pueda producir vitamina D lo que sucede entonces el sol mi piel absorbe la luz del sol la transforma se tarda 48 horas y necesita forzosamente que haya ciertos niveles de colesterol en el cuerpo para que sea capaz de transformar esta luz del sol en vitamina D y estábamos diseñados para correr desnudos por la selva y entonces y diseñados para que nos diera el sol todo el día todos los días y hoy en día pues nos vestimos nos cubrimos nos ponemos bloqueador quizá en la cara usamos lente oscuro nos movemos en automóviles y encima estamos confinados en cuarentena entonces seguramente la mayoría de la población hoy está deficiente en vitamina D sabemos que en momentos donde no había cuarentena el 70% de la población estaba deficiente en vitamina D me imagino que hoy día debe ser mucho más alto por este miedo que nos han puesto a salir al exterior entonces es clave importantísimo tomar el sol y suplementar ahora con los suplementos sí puede haber riesgo de toxicidad pero es muy difícil llegar a unos niveles puedo tener 100 en mi marcador de sangre de laboratorio y no tener toxicidad entonces realmente es muy difícil alcanzar toxicidad incluso suplementando para evitar el riesgo de toxicidad es buena idea si vamos a suplementar vitamina D es importante también suplementar K y A ahora voy a hablar de la vitamina A que no recomiendo obtenerla por suplementos pero sí a través de la alimentación y la K está muy fácil porque ahora los suplementos de vitamina D ya vienen con vitamina K ahora sí podemos obtener vitamina D de algunos alimentos en muy pocas cantidades pero todo suma entonces la yema de huevo los lácteos con grasa el salmón y algunos otros pescados de agua fría tienen buenas cantidades niveles de vitamina D pero sobre todo el mejor alimento para alcanzar niveles de vitamina D es el aceite de hígado de bacalao y de las que están conectadas o conectados quienes ya me conocen saben que no me canso de recomendarlo como suplemento y que aquí en mi casa todos lo tomamos y mis hijos desde chiquitos recomiendo muchísimo un buen suplemento de aceite de hígado de bacalao que en realidad es un alimento porque es el hígado del bacalao tal cual simplemente está el aceite está extraído ya sea por fermentación o por prensado en frío entonces no lo considero un suplemento se considera un alimento ¿cuál? no cualquiera la mayoría tienen vitamina D sintética y vitamina A sintética y la vitamina A sintética tiene toxicidad y no es recomendable y menos ahorita porque la vitamina A sintética puede causar una sobre reacción lo que se llama la tormenta de citoquinas en caso de que hubiera infección con COVID y hubiera complicaciones entonces muy importante que el suplemento de aceite de hígado de bacalao que busquen no contenga vitaminas sintéticas agregadas para que lo podamos considerar un alimento ¿de acuerdo? consuman huevo consuman sardinas salmón pescados de agua fría huevos de salmón hueva de pescado tomen el sol ¿cuánto? dos tres veces por semana con una buena parte del cuerpo descubierta no a través de un vidrio y siempre entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y para quienes vivimos más cerca del ecuador será más fácil mientras más alejados estemos del ecuador es un poquito más difícil alcanzar buenos niveles de vitamina B ¿hay alguna marca que recomiende de aceite de hígado bacalao? sí, Rosita es mi marca preferida y si no Green Pastures ahora hablemos de vitamina A la vitamina A es conocida como una vitamina antiinflamatoria debido a su papel crítico en la mejora de la función inmune la vitamina A juega un papel regulador en las respuestas inmunes celulares y los procesos inmunes humorales es decir en las sustancias que produce el cuerpo en estas respuestas inmunológicas este es un grave problema cuando hay complicaciones por la infección de COVID lo que estamos viendo es justamente la complicación es por el grado de respuesta inmunitaria y el daño que le puede hacer el cuerpo a sus propias células el daño que se causa en el tejido de los pulmones eso es lo que está complicando a la gente que se le complica ¿no? a ese bajo porcentaje de personas que terminan con complicaciones las complicaciones son porque nuestra respuesta o sea su respuesta del cuerpo está siendo demasiado fuerte y el cuerpo no la puede soportar la vitamina A tiene un efecto ha demostrado un efecto terapéutico en el tejido pulmonar se requiere una ingesta adecuada de vitamina A para el desarrollo pulmonar temprano de los bebés en útero por ejemplo para la formación alveolar el mantenimiento y la regeneración de tejidos pulmonares entonces me parece súper clave este nutriente el problema es que la vitamina sintética tiene un alto grado de toxicidad y la vitamina sintética está demostrando causar una reacción exagerada del cuerpo en vez de una reacción regulada entonces es muy importante la vitamina obtenerla de fuentes naturales de alimentos y no de forma sintética la podemos encontrar en el aceite de hígado de bacalao y en el hígado de res el hígado de res es el alimento alto en vitamina A del mundo así como las ostras contienen esas cantidades exorbitantes de zinc el hígado de res contiene grandes cantidades de vitamina A mucho más el de res que el de pollo o el de ternera o el de cerdo entonces es recomiendo consumir hígado por lo menos una vez a la semana y hasta dos veces a la semana no más tampoco de dos veces a la semana el hígado tiene además de la vitamina A contiene zinc contiene colina contiene folato folato en su forma natural que es la mejor manera en la que el cuerpo lo puede aprovechar contiene biotina y muchos otros nutrientes realmente es el superalimento más poderoso que existe y por alguna razón lo hemos dejado de consumir y a la gente cada vez le gusta menos y las personas tienen una reacción super de rechazo cuando les recomiendo consumir hígado pero para mí no existe otro alimento en el mundo con una calidad nutricional como lo tiene el hígado de res es curioso porque en mi familia tanto en la familia de mi papá como en la familia de mi mamá siempre se ha consumido el hígado la tradición judía incluye mucho hígado en su alimentación la familia de mi esposo que son franceses también consumen muchísimo hígado entonces como que nunca tuvimos un problema con el hígado y me hizo muchísimo sentido cuando aprendí de la Weston A. Price todas las propiedades y la importancia que le atribuyen al hígado yo no tuve ningún problema en reincorporarlo si lo había dejado de comer pero lo recomporé a mi alimentación y lo comemos aquí como comemos cualquier otra cosa pero si veo la reacción de mucha gente muy muy reaciente a consumir hígado pero de verdad no puedo recalcar más la importancia del consumo del hígado no existen fuentes vegetales para vitamina A en las verduras la vitamina A no existe lo que existe es el betacaroteno el betacaroteno está en el camote en las zanahorias camote es batata en las zanahorias en muchos alimentos de color anaranjado podemos encontrar betacaroteno y el betacaroteno en nuestro cuerpo cierta cantidad de betacaroteno la podemos transformar dentro del cuerpo en retinol pero no es muy viable que alcancemos los niveles adecuados de vitamina A simplemente con fuentes vegetales entonces de verdad recalco hay que consumir hígado les estoy compartiendo una receta es una receta de un restaurante un deli de Nueva York de Broadway super rica con mucha cebolla este ajo y lleva brandio coñac perdón ajo no mucha cebolla brandio coñac y huevo lo cual lo hace sabe como un patecito es una combinación de sabores muy muy agradable incluso para las personas que no les gusta el sabor del hígado se las estoy compartiendo sino también el hígado crudo tiene además de todos estos nutrientes de los que hablé tiene altas cantidades de vitamina C que cuando lo cocinamos la vitamina C sí se daña con la cocción entonces una manera de consumir el hígado crudo es congelarlo y partirlo en pequeños pedacitos y tomarlo como píldora esto para algunas personas sonará un poco extremo pero de verdad funciona si las recetas las voy a mandar a este chat al ratito antes de terminar la presentación no las he subido todavía entonces congelar el hígado de res partirlo en pedacitos pequeñitos y consumirlo como si fueran tabletas para las personas que de verdad no pueden tolerar el sabor del hígado esa es una opción a veces lo hago también cuando en la semana por alguna razón no incorporamos el hígado en los platillos de la semana y esconderlo también es muy buena alternativa revolverlo con carne molida y hacer hamburguesas hacer pastel de carne hacer albóndigas incluso boloñesa cualquier plato que lleve carne molida le podemos podemos picar finito con la carne molida y ahí lo escondemos y así lo incorporamos aquí mi hijo grande si le preguntan él les dirá que nunca en su vida ha comido hígado pero come hígado todas las semanas y él dice que las hamburguesas de esta casa son las mejores hamburguesas que se ha comido no hemos hablado de vitamina C ¿verdad? entonces hablemos de vitamina C la vitamina C perdón ok la vitamina C también es mejor obtenerla de fuentes naturales así como la vitamina D se descartó en un principio y por todos los medios nos dijeron que la vitamina D y la suplementación con vitamina D no servían en el tratamiento de COVID así mismo se descartó la vitamina C y algunos medios e incluso la la Organización Mundial de la Salud se rió de las recomendaciones de usar vitamina C en el tratamiento de COVID o en la prevención pero sacaron un estudio también reciente en donde se está recomendando a los médicos que van a tratar a los pacientes de COVID en hospitales que se hagan transfusiones altas de vitamina C vía intravenosa porque esto los protege tanto de la infección como de tener complicaciones en caso de tener la infección entonces por un lado al público le dicen no la vitamina C no sirve de nada pero por otro lado se les está recomendando a los médicos dentro de los hospitales que se inyecten vitamina C en medios alternativos y muchos naturópatas muchos médicos ortomoleculares que practican la medicina ortomolecular están utilizando con mucho mucho éxito dosis altas de vitamina C ya sea intravenosa también está demostrado que la vitamina C como prevención funciona mejor si se consume a diario para prevenir que una vez existiendo la infección entonces esto nos hace pensar que es una buena idea incluir en nuestra alimentación grandes cantidades de vitamina C la vitamina C al ser soluble en agua no tiene toxicidad y menos cuando viene de los alimentos y en nuestro cuerpo va a utilizar la que necesite y la que no necesite es excretada en la orina entonces los alimentos más altos en vitamina D pues son las frutas hay ciertas frutas por ejemplo una que se llama camu camu otra que se llama amla que es de la India y la cereza acerola estas son las tres conocidas por tener los niveles más altos de vitamina C lo que recomiendo es una cucharadita de cualquiera de estas vitaminas en polvo se puede tomar así en un vaso de agua se puede agregar a un jugo si se hacen jugos verdes si se hacen licuados este simplemente una observación es no ponerla en nada caliente o sea no agregar vitamina C a nada caliente porque el calor destruye la vitamina C y no consumirla junto con alimentos ricos en calcio como pudieran ser los lácteos porque los lácteos nos inhiben la absorción de la vitamina C entonces consumirla con otras frutas a lo mejor un platito de fruta le espolvoreo el polvito de la fruta alta en vitamina C así deshidratada y así consumimos la fruta esto lo podemos consumir diario ahora ya cuando hay infección se recomienda altas dosis de vitamina C y para realmente poder obtener altas dosis ahí si pudiéramos necesitar un suplemento de ácido ascórbico de preferencia liposomado para proteger nuestro tracto gastrointestinal de la acidez y en este caso o sea ahí ya estamos hablando de cuando ya estoy enfermo porque la vitamina C tiene un efecto antioxidante que ayuda a proteger las células inmunes de la oxidación entonces puede proteger tanto todas las células del sistema respiratorio de la oxidación causada por la misma por la propia reacción de citoquinas de nuestro sistema inmune ahora hablemos de no ya terminé de hablar de los nutrientes ahora vamos a hablar de ciertos alimentos en específico entonces les voy a compartir otra vez mi presentación y ahí pueden ver los alimentos que recomiendo sí o sí incluir a diario uno u otro digamos que semanalmente procurar que consumamos bueno ostras una vez a la quincena hongos de preferencia todos los días sino por lo menos unas cinco veces a la semana el hígado de preferencia de res pero si no conseguimos de res de ternera de cerdo de pollo de pavo también funciona y por supuesto el de bacalao chucrut y otros alimentos fermentados ahorita vamos a hablar de por qué el caldo caldo de pollo caldo de res las vallas de sauco y especias y condimentos naturales no sé si quieren aprovechar y tomar una foto de pantalla de la lista de los alimentos ya hablamos de las ostras ya hablamos del hígado hablemos ahora de los hongos entonces todos los hongos tienen un efecto positivo en el sistema inmunológico tienen un efecto regulador esto que hablamos de que era importante que nuestro sistema inmune no sea exagerado pero que también reaccione con cierta estrategia y que tampoco esté suprimido pues estos hongos juegan un papel fundamental en esta regulación los hongos hacen mucho por nuestra salud funcionan para prevenir y tratar el cáncer ayudan a aumentar la cognición la función cerebral reducen la ansiedad actúan como antioxidantes y como antiinflamatorios se está demostrando que son más seguros y mejor tolerados y con muy pocos o ningún efecto secundario en comparación con los productos farmacéuticos entre sus beneficios está mejora el sistema inmune tienen propiedades anticancerígenas antitumorales antibacterianas antivirales antifungales regulan la glucosa en sangre que hablamos que era una parte importante de la prevención mejoran la salud del corazón nos dan mejor niveles de energía y rendimiento físico alivian el estrés y la ansiedad tan importante en este momento entonces me dirán bueno es el alimento milagroso y sí efectivamente y los podemos dividir en dos los hongos alimenticios y los hongos medicinales más comúnmente en un supermercado podemos encontrar los hongos alimenticios entonces ahí estamos hablando de el común champiñón las setas el hongo shiitake los hongos enoki el hígado de pato también tiene vitamina A sí sí tiene vitamina A los hongos enoki la trufa incluso aquí en México tenemos uno que se llama huitlacoche que no es muy común en otras partes del mundo cualquier hongo silvestre todos estos hongos culinarios y después están los medicinales que se han utilizado en la medicina china en la medicina ayurveda en las medicinas tradicionales indígenas en diferentes partes del mundo ahí encontramos el hongo reishi el hongo chaga el maitake el melena de león o lion's mane otro que se llama turkey tail el gallina del bosque hen of the woods en diferentes partes del mundo se le llamará de otras formas pero ustedes pueden hacer una búsqueda rápida en internet con los nombres que les acabo de dar y encontrarán el nombre botánico digamos y ya con ese buscan en su región como se le llama ese hongo estos hongos medicinales algunos los podemos comprar como tal frescos por ejemplo yo he probado en Texas en restaurante en restaurante común un filete de hongo melena de león caramelizado este con con salsita de soya delicioso entonces el melena de león se utiliza también en gastronomía aunque se le considera un hongo medicinal pero la mayoría el hongo portobelo sí tanto el portobelo como el champiñón tienen menos digamos menos sustancias beneficiosas pero si eso es lo que hay definitivamente mejor consumirlo que no consumirlos entonces los hongos medicinales hoy día se consiguen en extractos y se consiguen en polvo yo he encontrado mucho más fácil consumirlos en polvo y como yo los hago es que se los agregó a mi café entonces la los las sustancias beneficiosas de estos hongos medicinales que son los betaglucanos se extraen de manera más eficiente a través del calor y entonces cualquier método de cocción por ejemplo una buena idea es echárselos si ustedes hacen caldo de huesos si hacen su caldo de carne y van a tener una olla hirviendo un par de horas en la estufa súper buena idea poner ahí el hongo y entonces se hace este extracto con el calor y el tiempo entonces esa es una súper buena manera si ya van a consumir el caldo pues pónganle ahí sus hongos y entonces ya matan dos pájaros de un tiro sino en algo que consuman todos los días si se hacen infusiones todos los días agréguenlo a su infusión de verdad no cambian mucho el sabor quizá no me lo haría con una infusión de menta o de manzanilla porque puede ser que el sabor de la manzanilla sea muy sutil pero en un té negro definitivamente queda perfecto combina delicioso en el café uno ni lo nota en el chocolate combinan muy bien con el chocolate en un té chai con especias como clavo canela jengibre además es un boost doble al sistema inmunológico entre las especias y el hongo entonces como yo recomiendo ahí les voy a poner la receta pero lo que recomiendo hacer es poner en la estufa a calentar agua y uno o varios hongos puedo poner ahí el chaga el reishi puedo poner lion's mane los que tenga no importa la combinación puede ser uno o varios y los pongo a hervir un par de horas a fuego muy bajito para ir extrayendo las sustancias beneficiosas y me voy a quedar con una infusión de hongo con un agua de uso que ya tiene las propiedades del hongo esa agua después la puedo calentar para hacer mi infusión de especias chai o con esa agua me hago mi café esa agua bien caliente la pongo en la cafetera de fresa francesa y ahí me hago mi café puedo meter esa agua al refrigerador y tenerla en el refrigerador toda la semana y estar tomándola en frío o en caliente pues las sustancias activas ya las extraje con la infusión o la extracción en caliente que hice en la estufa entonces después ya ese líquido no importa si lo consumo frío o caliente en bebidas o en sopas los hongos tienen un valor nutricional increíble tienen carbohidratos proteínas aminoácidos fibras vitaminas minerales varían difieren en su contenido nutricional pero generalmente son buenas fuentes de selenio de cobre y de todas las vitaminas B también son una fuente de vitamina D esta es una vitamina D2 no es la vitamina D3 que nosotros convertimos a través del sol los hongos o champiñones que han recibido luz del sol es decir si se asolearon antes de que yo los consuma son mucho más ricos en vitamina D y esta vitamina D2 aunque no es la ideal si eleva los niveles de vitamina D en sangre los hongos tienen otros compuestos bioactivos que son las que le dan sus propiedades medicinales estos compuestos incluyen los polisacáridos péptidos glicoproteínas compuestos fenólicos triterpenos y ácidos grasos no saturados son las paredes de los hongos las que forman el 90% de estos polisacáridos estos son unos carbohidratos de cadena larga que además de ayudar al sistema inmune alimentan nuestra flora intestinal entonces son excelentes prebióticos cuando comemos hongos nuestras células inmunes reconocen estos betaglucanos en el intestino en nuestro intestino y ciertos receptores que tenemos en el revestimiento intestinal se unen a estos betaglucanos y estimulan nuestras células inmunes del sistema inmune inacto con el que nacemos no el adaptativo gracias a estos hongos la cantidad de células inmunes aumentan su actividad y su cantidad y esta respuesta se ve como un refuerzo inmunológico por así decirlo las citocinas son reguladas por los hongos entonces el consumo de estos hongos puede reducir esta tormenta de citocinas que es una de las grandes complicaciones en las personas que ya tienen una infección bueno no les quiero aburrir con más compuestos porque los hongos tienen muchísimos compuestos con estos nombres así muy complejos pero hacer elixiris o tónicos dejarlos infusionar en agua caliente durante varias horas como les expliqué hacen compuestos muy potentes que se recomienda que consumamos a viernes también los pueden consumir en cápsulas el problema con las cápsulas es que a veces no nos están poniendo todos los polisacáridos sino que utilizan el micelio del hongo y el micelio no tiene todas estas propiedades de las que hablamos entonces de preferencia bueno si lo único que tenemos es estas cápsulas con micelio está bien pero de preferencia deberíamos de buscar suplementos que están hechos con el cuerpo del hongo para que contengan todos estos polisacáridos y betaglucarios ahora el caldo vamos a hablar del caldo el caldo de huesos o caldo de carne en inglés broth o stock en todas las culturas es bien sabido que el caldo tiene propiedades curativas se utiliza en la medicina china se utiliza en la medicina de pueblos indígenas en latinoamérica todas las culturas tienen alguna manera de utilizar caldos es una parte importantísima en la culinaria mundial no se puede hacer un buen risotto sin un buen caldo no se puede hacer un buen mole sin un buen caldo no se puede hacer una paella sin un buen caldo entonces todas las culturas han utilizado estos caldos en su gastronomía y sin saber además de ser un componente importantísimo para aportar umami aportar sabor a los alimentos nos aportan aminoácidos esenciales el caldo hecho con todas las piezas que tengan carne que tengan tejido conectivo contiene aminoácidos muy importantes como la prolina y la glicina y la glutamina se han identificado receptores de glicina en la superficie externa de las células inmunes el efecto es una amortiguación de la respuesta inmune lo que resulta en moléculas de señalización inflamatoria reducidas y reducción de estrés oxidativo esto puede reducir el daño a los pulmones y a otros tejidos como ven clave otra vez en la complicación por infección de COVID la glutamina que también la contiene el caldo no se considera a veces un aminoácido esencial sin embargo hay estudios recientes donde se demuestra que la glutamina sí es esencial en afecciones inflamatorias como las infecciones virales porque la glutamina es muy importante para la proliferación celular actúa como un combustible respiratorio hasta ahora los estudios han determinado que el efecto de la concentración extracelular de glutamina en la proliferación de linfocitos y en la producción de citoquinas es clave en la muerte bacteriana o viral o sea desempeña un papel muy importante en combatir a estas infecciones virales o bacterianas y el caldo si está hecho de manera correcta no importa si es un caldo de huesos de 18 horas o es un caldo de carne hecho de 2 a 5 horas lo importante es que contenga tanto carne como tejido conectivo porque en esta carne y en este tejido conectivo es donde vamos a encontrar los diferentes aminoácidos que cada uno tiene funciones cumplen funciones esenciales también en el revestimiento de la mucosa intestinal el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino entonces la integridad de estas paredes intestinales es muy importante y hay ciertos alimentos que dañan la integridad de las paredes intestinales y ciertos alimentos como el caldo que promueven la reparación de estas paredes intestinales y de esta mucosa intestinal Ana ¿cómo vamos? ya me extendí mucho ¿vamos bien? ¿cómo están? te has extendido necesitamos tiempo para las preguntas un poco pero bueno es muy interesante así que yo estoy aquí bueno sigue vamos a terminar ¿no? y daremos un poco menos de tiempo pues es una hora y media ya estamos llegando a las seis y media pero si puedes cerrar en diez y dar diez minutos si nos extendemos quince minutos más ¿te parece? ok entonces lo que sigue es voy a hablar brevemente de la valla de Sauco porque es muy importante y después tengo una son uno dos cuatro ingredientes que debemos evitar a toda costa y listo ahí cerramos ok genial y dejamos los alimentos fermentados para otra para otra sesión que es todo un tema podemos podemos hacer una sola sesión solamente sobre alimentos fermentados me parece buenísimo entonces Sauco el Sauco en inglés Elderberry su nombre científico Sambucus nigri es un árbol o arbusto que da flores que también son muy beneficiosas una florecita blanca y da unas vallas estas vallas de Sauco se han utilizado en la medicina naturópata en diferentes culturas en Italia lo usan en Inglaterra en Estados Unidos en Canadá se ha utilizado desde hace mucho tiempo y hoy está muy vigente porque se encontró que la valla de Sauco es muy efectiva contra otro coronavirus no el coronavirus actual pero un coronavirus que ya se ha podido estudiar ante un coronavirus anterior el coronavirus humano NL63 que se parece mucho en su forma de actuar y en su estructura al coronavirus actual entonces la manera en la que el coronavirus entra a nuestro cuerpo es que ingresa a las células a través de una puerta que es una proteína la proteína ACE2 entonces lo que pasa es que está nuestra célula y el coronavirus se adhiere a esta proteína y así es como entra en la célula una vez que entró en la célula ya la infectó la secuestra y ahí se reproduce entonces si bien dijimos que el zinc evita la reproducción el Sauco evita que el virus pueda secuestrar la célula entonces es importantísimo en la prevención hay una sustancia que es el ácido cafeico que por cierto no tiene que ver con la cafeína y el café no lo contiene que directamente evita la adhesión del virus a la proteína ACE2 esta bahía de Sauco pueden bueno si tienen un arbusto o si tienen acceso será mucho así silvestre en los bosques solo es importante saber identificarla no confundirla con otras plantas que se parecen pero bueno se puede recolectar de la naturaleza yo lo he hecho y ya sembré un arbolito de Sauco si tienen oportunidad siembren su arbolito porque va a ser un alimento y un nutriente y una medicina clave y puede ser que se agote y lo que yo recomiendo es otra vez consumirlo como alimento entonces aquí en la casa hacemos un jarabe con las vallas lo hiervo la receta de ese jarabe está en mi página en Baby Loves Food buscan jarabe de Sauco pero es sencillo se hace una infusión lo hiervo la hago muy concentrada y después agrego miel de abeja y lo guardo en el refrigerador y ese es un jarabe concentrado y después ese jarabe lo pueden si en sus casas hacen kefir o kombucha si hacen bebidas fermentadas pues lo agregan en segunda fermentación si no muy fácil sirven un vaso hielos su cucharadita de jarabe de Sauco y agua mineral y lo beben como una bebida refrescante lo que se recomienda es por lo menos consumir una cucharadita al día de este jarabe de Sauco y si no en Amazon pueden meterse y comprar el el jarabe y nada más asegurarse que está hecho con Sauco natural y que no tiene nada sintético agregado hay muchas marcas pueden usar Sauco deshidratado también en internet hay algunas páginas que venden hierbas donde venden el Sauco deshidratado se parecen pasas y es la arrugadita con las vallas deshidratadas también se puede hacer el jarabe también se puede hacer infusión un tecito la receta del jarabe de Sauco si quieren ahorita Ana les comparte mi página y ahí en mi página en la sección de recetas remedios ahí está el jarabe este y bueno pasemos ahora les voy a compartir el último slide que es los alimentos que sí o sí debemos evitar y ahí está ingredientes evitar azúcar harinas refinadas glutamato monosódico alcohol pesticidas y herbicidas y ahí les doy la explicación el azúcar compite con la vitamina C dentro de nuestro cuerpo mientras más azúcar en el cuerpo es más difícil para nuestras células inmunes tener acceso a la vitamina C que dijimos que protege estas células la función del sistema inmune se disminuye hasta en un 40% hasta 5 horas después de que consumimos azúcar entonces si yo en mi casa sigo esta tendencia de Instagram de hacer que todo el mundo está horneando y haciendo repostería y haciendo postres y comiendo galletas y roles de canela entonces horneo mis roles de canela con toneladas de azúcar me los como y después salgo a hacer el mandado o a una actividad esencial que tenga yo que hacer afuera y mi cuerpo por 5 horas va a tener una función inmune disminuida quiere decir salgo completamente desprotegida así traiga tapabocas y mantenga a la sana distancia mi sistema inmune está reducido disminuido por el consumo del azúcar en su lugar debemos tratar de evitar todo aquello que aumenta rápido los niveles de glucosa en sangre esto incluye los endulzantes de origen natural también como los dátiles o la miel de mape o la melaza debemos dejarlo dulce por completo así vamos a cambiar nuestro paladar y dejamos de necesitar consumir alimentos dulces bien si no podemos dejarlos por completo podemos consumir fruta dulce rica en vitamina C para compensar por esta pérdida de 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 utilización de la vitamina C y podemos consumir cantidades pequeñas de miel de abeja que pueden ser un soporte para el sistema inmune en lugar de disminuirlo ¿sí? ahora glutamato monosódico el glutamato monosódico causa un estrés oxidativo significativo tanto en el timo como en el vaso esto hace que se altere su capacidad de funcionar el timo y el vaso son glándulas importantes para el sistema inmune el glutamato monosódico altera la capacidad de funcionar hace que se produzcan menos linfocitos y que sea más probable que no funcionen o que no funcionen correctamente lo que significa que es más probable que se cree una reacción inmune exagerada en nuestro cuerpo el vaso forma parte del sistema linfático combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos en el cuerpo contiene glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes y el vaso ayuda a controlar la cantidad de sangre en nuestro organismo y destruye las células envejecidas o dañadas por lo cual son dos órganos importantísimos para el sistema linfático y no queremos consumir nada que lo dañe el glutamato monosódico es un resaltador del sabor que lo encontramos en los alimentos procesados y en su lugar lo que podemos utilizar nosotros para cocinar y conseguir ese sabor umami es utilizar caldos de res de pollo de pescado para cocinar utilizar los hongos que aportan un sabor umami utilizar fermentados que también aportan sabor umami miso levadura nutricional tamari salsa de pescado y aminos de coco esos son los sustitutos de sabor para el glutamato monosódico el alcohol esto puede ser una mala noticia para algunos pero el alcohol reduce la producción de microfagos altera los niveles de inmunoglobinas y de citoquinas impide la producción de células T y B es disruptivo del ritmo cicardiano el cual es muy importante para el sistema inmune y además causa deshidratación el cuerpo necesita estar bien hidratado constantemente para combatir las infecciones en lugar de alcohol que recomiendo pues beber cócteles creativos que no lleven alcohol por ejemplo utilizar kombucha o kefir utilizar shrubs que es una mezcla de vinagre de sidra de manzana fruta y miel de abeja y con eso hacemos un jarabe de sabor que podemos mezclar con agua minera ahora una copa de vino o de sidra de vez en cuando está bien en la medida que ayuda también a relajarnos y esto es bueno para el sistema inmune y el vino contiene algunos antioxidantes y por último en alimentos o sustancias a evitar están los pesticidas y los herbicidas entonces nuestro tracto gastrointestinal como les dije alberga más células inmune que cualquier otra parte del cuerpo más del 80% de la función inmune la encontramos ahí en el intestino entonces es súper importante mantener este intestino en buenas condiciones y los microbios que viven ahí trabajan para mantener el intestino en buenas condiciones apoyan nuestra integridad de la barrera intestinal pero sólo pueden hacer esto cuando tenemos suficientes microorganismos viviendo ahí o sea una buena cantidad y cuando consumimos alimentos que tienen pesticidas o que tienen herbicidas disminuye enormemente la cantidad de microorganismos benéficos de nuestro intestino lo cual hace que esta integridad intestinal quede comprometida quede perforada es el famoso líquido intestino permeable por donde entran toxinas bacterias dañinas alimentos sin digerir alergenos y entonces causa inflamación y como dijimos es muy importante mantener un cuerpo libre de inflamación casi libre de inflamación para que nuestro sistema inmune funcione correctamente y para evitar complicaciones entonces parte de este evitar inflamación es tener en buenas condiciones nuestras paredes intestinales ahora el trigo es uno de los ingredientes más tratado con herbicidas y pesticidas es muy importante consumir trigo orgánico hay evidencia de que el trigo no orgánico interfiere con la microbiota intestinal y daña también la integridad de las paredes intestinales ¿qué consumir? pues vegetales de todos colores granos y semillas orgánicos libres de pesticidas y cuidarse de que lo que consumamos sea orgánico y no esté genéticamente modificado y listo gracias buenísimo Galia super bien explicado yo he tomado muchas notas que te iba a decir aquí hay varias preguntas voy a ir por orden de las que se quedaron algunas las fuiste contestando y voy a ir un poco por orden alguien preguntó que opinas del caldo de pescado que sí perfecto el caldo de pescado mientras esté hecho con la cabeza del pescado y los huesos del pescado no solo con la carnecita funciona exactamente igual que bueno no exactamente igual pero es también beneficioso integrarlo en la alimentación ¿ya subiste las recetas? ya subí las recetas ah genial buenísimo ya las pueden descargar entonces alguien preguntó que los hongos en polvo de los que estabas hablando que si los pueden agregar al té o al café sí por supuesto esto es hoy estoy tomando café ¿qué estás tomando? yo me preguntaba yo pensaba que estabas tomando un ¿cómo es que se llama? el café con mantequilla sí es es café con hongos en polvo los tengo en polvo trae una combinación de reishi chaga y algunos otros adaptógenos también trae astragalus que ya no hablamos de su efecto trae y le pongo una cucharada de colágeno y una cucharada de guí y lo mezclo en la licuadora así caliente y lo sirvo en mi vaso por eso tiene tanta espuma pero no tiene nada de leche solamente el guí se ve exquisito está yo quiero uno vale la siguiente pregunta ¿qué productos recomiendas para sustituir el azúcar? pues recomiendo acostumbrarnos a no necesitar nada dulce la verdad esa es mi recomendación si no depende el caso pero para niños es mejor que si les vas a ver dulce contenga calorías y no engañar al cuerpo entonces para niños mujeres embarazadas personas que no tienen problema con su peso pues recomiendo utilizar quizás dátil o miel de abeja o sea endulzantes que saben dulce y contienen calorías no conviene utilizar algo que sepa dulce y que no tenga calorías excepto si estamos tratando con obesidad síndrome metabólico queremos bajar de peso o estamos tratando de por alguna otro padecimiento por ejemplo cáncer o alguna razón en específico queremos llevar una dieta cetogénica la verdad lo ideal es simplemente no consumir nada dulce y no engañar al cuerpo para una transición quizás la fruta del monje o el stevia natural en polvo pero idealmente nada y el xilitol pregunta alguien no recomiendo xilitol los alcoholes todos estos alcoholes de azúcares dañan la integridad intestinal y alguien pregunta que si había que eliminar todas las harinas no es necesario eliminar todas las harinas pero sí recomiendo mejor consumir granos enteros que harinas tienen un índice glicémico mucho más bajo y contienen mucho más nutrientes entonces digamos es mejor hacerte una avena de grano entero que utilizar harina de avena en repostería por poner un ejemplo entonces de preferencia consumir granos enteros incluso en panes un pan de grano de centeno un pan de grano de trigo sarraceno o sea mejor granos que harinas y si vamos a utilizar harinas pues tienen que usar sí qué opinas de la harina de coco y la de tapioca la harina de coco y la harina de almendras en cantidades moderadas son súper buenas ayudas yo uso mucho la de coco pero digamos que uso dos cucharadas de una y dos cucharaditas de otra lo que no recomiendo es utilizar estas harinas alternativas en cantidades desmedidas porque por ejemplo la harina de almendra tiene muchos antinutrientes y tomarse panques y galletas y eso suma y finalmente estás consumiendo una cantidad desmedida de almendras y todo la repostería la haces con harina de almendra en pocas cantidades muy bien y mientras más variedad podamos meter mejor la harina de tapioca o de cazaba la uso mucho sí tiene o sea si no sube si tiene un índice glisámico un poquito alto porque es puro almidón pero tiene una gran cantidad de almidón resistente que alimenta nuestra flora intestinal entonces está bien como todo en cantidades moderadas alguien pregunta que qué opinas del inmunocal el inmunocal está hecho con suero bovino entonces para ese caso sí siguiendo mi recomendación de que mejor consumir los alimentos que los suplementos suero del kefir suero del yogurt calostro de la leche tienen las mismas inmunoglobulinas que el inmunocal y si no bueno pues es un buen suplemento pero yo no lo uso y yo quería preguntarte por los fermentos algo nos tienes que decir bueno los fermentos tienen prebióticos y probióticos entonces alimentan nuestra flora intestinal que es importantísima super clave en sistema inmune por ejemplo el chucrut tiene siete veces más vitamina C que la col natural o sea en el momento que yo la fermento estas bacterias multiplican la cantidad de vitamina C entonces uno de los mejores suplementos suplementos que es un alimento de vitamina C o uno de los mejores aportes de vitamina C es el chucrut ahí en el recetario les incluí la receta cualquiera lo puede hacer en casa es muy muy fácil si dejen los mitos es de verdad fácil ahí están las instrucciones y me cuentan si lo hacen cómo les resulta y cómo consumirlo pues en todo ponerle una cucharadita dentro de un sándwich agregarlo a pescados a ensaladas nada más de preferencia crudo se puede echar en una sopa por ejemplo muchas culturas europeas lo consumen caliente esto mata las bacterias vivas pero y disminuye su contenido de vitamina C pero tiene otras propiedades hay otras razones para consumirlo no nada más en las bacterias entonces simplemente integrarlo a nuestra alimentación bueno bueno muchísimas gracias Galia ha estado muy interesante este pues no sé ya haremos otro sobre fermentación y muchos otros gracias a todo el mundo por haber asistido preguntan por el recetario ya les ya les digo o sea les aquí voy a hacer una pequeña cuña en la página de Diente de León tienen varios libros hay uno que se llama el sana tu intestino que es el recetario GAPS allí tienen las recetas de caldo también recetas de fermentos o sea tienen todo el protocolo de la dieta GAPS que es muy interesante y que está muy alineada a todo lo que Galia acaba de hablar y y y explicarnos pueden entrar a la página web o me pueden inscribir y ya les digo donde lo pueden conseguir en México está la editorial Turner que tiene nuestros libros aquí en Madrid lo pueden saber a través de nuestra web y bueno en distintas partes de Latinoamérica tenemos como distintos distribuidores entonces cualquier pregunta sobre eso y bueno ya les pasé la página de de Galia Galia también se me había olvidado decirles tiene una cocina entrañable en Ciudad de México que se llama la cocina de Galia donde hace en unos bueno unas ollas así gigantes de peltre hermosas ollas de peltre unos caldos magníficos que también vende hace también fermentos hace kombucha tiene un lugar mágico o sea que si vives en Ciudad de México te recomiendo que que la visiten que vayan a comprar allí sus cosas que todas son buenísimas gracias pues muchas gracias a todos gracias por su paciencia y por quedarse hasta el final gracias a ti Galia chao chao a todos feliz tarde feliz mañana feliz día feliz todo chao chau 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 chau